Buenos días Patricio y realmente encantado de estar aquí en vuestra casa en Hacienda Las Cárdenas y muy ilusionados con el proyecto que hoy estamos queriendo presentar en Sociedad. Muy buenos días Protasio, muchísimas gracias a vosotros y más que en la casa de la familia Valdehelo, yo la llamaría nuestra casa realmente porque es un proyecto común. Estamos muy ilusionados con la inauguración de la primera Bayer Forer Farming en España como parte de esta red global que tenemos de fincas piloto donde queremos demostrar cómo se puede compatibilizar una agricultura de éxito, una agricultura productiva con prácticas sostenibles que al final mejoran la explotación a largo plazo. Para nosotros cuando se nos planteó este proyecto nos parecía un reto bastante complejo pero gracias a la colaboración y a los grandes cambios que hemos llevado a cabo pues estamos viendo los resultados. Para nosotros este proyecto es muy importante porque queremos seguir la larga tradición familiar que la empezó mi abuelo y no nos gustaría quedarnos atrás y estar así a la vanguardia y ser pioneros en los nuevos proyectos de agricultura. ¿Cuál de las diferentes prácticas que estamos demostrando en la ANFICA te parecen más interesantes? Porque cuando un paseo pues hemos visto una estación de agricultura digital, hemos visto también algunas prácticas interesantes desde el punto de vista de la biodiversidad. pues realmente la gran mayoría para nosotros van a ser fundamentales porque nos permite respetar al medio ambiente y hacerlo con una mejora en lo que es el rendimiento económico. ¿Y el elemento de sostenibilidad cómo te parece que se valoriza hoy por parte de los agricultores en general más allá de lo que es vuestra explotación? Pues realmente yo creo que hay una gran barrera psicológica que los agricultores creen que hacer o iniciar más bien la sostenibilidad va a conllevar unos costes mayores sin un beneficio claro. Y aquí lo que queremos demostrar es que no solo que vamos a cuidar el medio ambiente sino para colmo vamos a tener un rendimiento económico más satisfactorio. Eso es lo que es muy interesante de este proyecto, el poder tener una plataforma para compartir experiencias y demostrar a los agricultores y académicos y quizá a otros interlocutores el hecho de que se puede compatibilizar una agricultura productiva de éxito con un respeto de prácticas sostenibles que también lo hagan más aceptable por parte de la sociedad. Realmente aquí lo que estamos llevando a cabo es lo que yo llamo un gran ensayo, es decir, una finca real, como podemos ver, aquí no hay nada preparado, vemos que obtenemos unos rendimientos claros gracias al conocimiento que nos está aportando en este caso Valle y una colaboración que no solo es creadora de este proyecto sino de una gran ilusión porque nos apoyamos mutuamente. De cierto modo también es una forma de invertir a largo plazo en tu explotación, haciéndola más sostenible, mejorando la biodiversidad, mejorando la calidad del suelo, haciendo un uso más eficiente de los recursos hídricos. Realmente lo que estamos viendo es que aplicando la sostenibilidad efectivamente es un proyecto más a largo plazo. El agricultor está más acostumbrado a que aplicaba en un momento determinado un producto y obtenía un resultado, pero ese resultado era efímero. Ahora un cambio con el proyecto que estamos llevando a cabo, estamos viendo los resultados que se mantienen en el largo plazo. Miguel, pues realmente, como decía antes, es un proyecto muy, muy ilusionante y es una gran satisfacción colaborar con una familia con una tradición en la agricultura en Andalucía que es tan larga en el tiempo, de tanto igual. Pues yo, sinceramente, como agricultores y hablando en nombre de esta familia, muchísimas gracias por la colaboración, porque sobre todo, hombre, nos da una vista a futuro, pues la verdad que es realmente prometedora.